Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la reseña de este producto que está pensado para hacer el dupe de este otro de aquí, la legendaria Struff Cream de MAC. Este producto de aquí es marca colombiana, así que les voy a contar toda mi experiencia con él. Por acá les dejo mi Instagram para que vayan y me sigan, allá abajo también hay un botón rojo para que se suscriban y sin nada más que decir es hora de que yo diga Let's Go. Yo voy a hacerme a este lado para en este lugar estar mostrándoles un poco de lo que grabé, de cómo luce y la comparación para que ustedes mismos hagan su comparación. Sin embargo, yo les voy a contar mi experiencia con este producto de aquí. Desde que lo vi dije, eso tiene que ser igual a la Struff Cream de MAC. Y si eso pasa, la diferencia en precios es abismal. Se los voy a dejar por aquí la comparación de precios. Algo que me sorprendió mucho, aparte de la posibilidad que fueran dupes, es que este aparte de ser una crema luminosa que aporta como esa jugosidad en la piel, también tiene niacinamida, es decir que aparte de ser algo de belleza, un primer que nos puede ayudar a dar esa luminosidad en la piel, también puede ayudarnos o potenciar nuestra rutina de skin care. Lo que nos dice en la parte de atrás es que es una crema hidratante luminosa con extracto de aloe y niacinamida que ayuda a mejorar la hidratación y el brillo natural en pieles opacas y cansadas. Su nombre como tal es Struff Hydrating Cream y su tono es Candlelight. Por el lado de la Struff Cream yo tengo esta que es en el tono Pink Light. Son un poquito distintas porque el tono de esta es un poco más como hacia lo perlado y amarillito y esta tiene un tono un poco más como rosita que siento yo favorece un poco más a esta zona. Y a comparación de esta siento que la de acá da un poco más de luminosidad. Sin embargo también puedo notar que es un poquito más pegajosa, como que queda un poco más pegajosa en la piel, pero de una vez les digo que sirve perfectamente para hacer pieles luminosas sin que todo se quede pegado en el tapabocas porque no es incómoda de llevar. Eso sí, mi recomendación con cualquiera de estas dos es que lo usen por zonas. Justamente como yo les estoy mostrando por aquí, yo lo uso en la zona donde quiero aportar luminosidad específica, no en todo el rostro. ¿Por qué? Porque mi piel tiende a la grasa y si yo uso esto en todo el rostro, puede aparecer un sartén. Y pues esa no es la idea, simplemente que nuestra piel se vea mucho más luminosa en zonas específicas donde normalmente una piel saludable es luminosa. Y bueno, este de acá lo que nos dice es que es una emulsión energética. Si nos ayuda, si es un hidratante, también funciona. Justamente como esta, por eso digo que se inspiraron muchísimo. El propósito, creo yo, es que fuera un dew. Porque este no solamente es un primer, sino que también aporta a nuestra rutina de skincare. No reemplaza el hidratante, pero sí aporta a la rutina de skincare. Y hace que la mejilla se vea como un espejito. Algo que generalmente no se logra con un iluminador en polvo. Quizás con uno líquido y eso, que no necesariamente. Porque los iluminadores líquidos tienen como otro tipo de partícula que se ve mucho más. Algo a notar de los dos es que no tienen partículas. Este podría decir que tiene una que otra, es como perlado. En cambio este aporta una luminosidad que parece que viniera desde dentro. Este, la partícula, la verdad es que es tan diminuta que se pierde. En comparación, la textura de este es mucho más líquida. Este tiene como una consistencia, como ustedes pueden estar viendo, más firme. Sin embargo, eso no hace como diferencia en la aplicación. Siento yo que hay que difuminar un poco más. Por ejemplo, este, si no lo vas a poner en todo el rostro, la diferencia que noto en comparación con este, es que hay que difuminar mucho mejor la zona. Es decir, entre la zona que vamos a dejar mate y la zona que queremos iluminar con el producto, hay que difuminarlo un poco más para que se pierda con la piel, pero es algo realmente muy leve. Si me preguntan cómo se siente debajo de la base, la verdad es que yo lo siento básicamente igual. Siento que los productos en crema y en polvo que ponemos encima de estos se difuminan de la misma manera que este, incluso que puede ser un poquito más potente. No he notado que me saque granitos, que me brote, nada de eso. No me ha generado ningún tipo de alergia. Sin embargo, tengan en cuenta que sus ingredientes, digamos que base por decirlo así, son el aloe y la niacinamida. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que quiero recalcar es que si ustedes tienen la piel demasiado grasa o no les gusta este look, no lo usen porque por supuesto no van a obtener lo que ustedes quieren. Como les digo, yo lo uso solo en la zona en la que yo quiero iluminar. Y además también van a poder estar viendo que lo usé encima del maquillaje como tal. No corre el maquillaje. Obviamente hay que usarlo de una manera como muy consciente, a toquecitos, porque ya tenemos capas abajo. Si haces demasiada presión, si mueves mucho, la verdad es que cualquier producto, por más tecnología que tenga, pues se va a arrastrar el maquillaje que ya hay, así que hay que ponerlo con cuidado. Pero no quita como tal el maquillaje como pasa con algunos iluminadores líquidos. Esto como tal no es un iluminador líquido, pero sí se puede usar encima, cuando ya incluso hemos sellado. Y hace que la piel se vea justo de esta manera, como un espejito. Y realmente estoy viendo muy muy de cerca y parece que tuviéramos un iluminador, pero no se ven partículas. Si ustedes aman ese look, esto es para ustedes. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, aparte de todo esto. Que si es un look, diría yo que no es exacto, pero sí le da como el gatazo. Sí, es bastante similar. A mi parecer, siento yo que funciona muy bien bajo el maquillaje. No acorta la duración, da una luminosidad muy muy bonita en la piel. Y para quienes no es accesible este producto, esto les puede funcionar muy muy bien. Tip, tip de alguien que ya ha usado mucho, por favor no lo usen en todo el rostro, porque no es necesario y quizás sí se pasen de luminosas. De verdad felicito a Sammy y a toda la industria colombiana por meterle como tanto perrón y tantas ganas a estos productos. Nos trajeron un producto de un cuarto del precio de este producto, que es legendario, que realmente ha incluso protagonizado e inspirado técnicas del maquillaje. Como lo es el strobing, de esta crema nació el strobing. ¿Qué más queremos? Realmente están innovando muchísimo aquí en Colombia y me alegra profundamente que esto sea así. Por sí solo, así no sea un dupe, siento que es un producto de muy buena calidad. Personalmente me gustó mucho y nada, por allá por mi Instagram les seguiré contando qué tal me va con este producto. Lo voy a seguir usando, probando de diferentes maneras y contándoles a ustedes acerca de él. Y aparte del precio, otra cosa es que este tiene una onza y cuesta esto, mientras que este tiene una onza punto 23 y cuesta esto. Simplemente hablen con su bolsillo y dependiendo de lo que ustedes quieran y las características que les he mencionado, escojan. Si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios. Muchas gracias por ver, mucho amor para ustedes, nos vemos en un próximo video. Bye!